Mi vida la he vivido siempre sobre un escenario Cantándole a las emociones de mi corazón Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones Viviendo siempre del aplauso, así soy feliz ¿Será que cuando estoy cantando me olvido de todo? Quisiera siempre estar cantando y no recordar Que cuando más te necesito tú me abandonaste Porque si yo te daba todo me pagaste así Y ahora crees, mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a poner el ver mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor ¿Cómo me estoy muriendo? Y tarde vine a darme cuenta de lo que valía Bien dicen que el amor ciego es una gran verdad Y ahora crees, mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a poner el ver mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor ¿Cómo me estoy muriendo? Hola que tal, como te va Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que radias Lo dice todo por ti Hoy este reventro Tiene mucho dolor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a vivir Hoy este reencuentro Tiene mucho dolor Porque sé que me ganó tu amor Que sé que por tonto Por tomar que yo me di Que me di por ti Que error ¡Hero! ¡Bienvenidos! Con ustedes en la felicidad Gracias por... Por utilizar Gracias por compartir Los caminos de casa ¡Oh! 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 Déjame ser El que te amó Antes de lastimarte Antes de cerro darte Antes de cerro darte Los brazos de mafrón Hoy este reventro Tiene mucho de valor Tengo los mandos de luz para mí Hoy este reventro Hoy este reventro Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a vivir Hoy este reventro Tiene mucho de dolor Hoy este reventro Porque sé que me ganó tu amor Yo no sé yo por rincón Por el corazón Y no me deja Te perdí por rincón ¡Oh! Te perdí por ver Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero, quiero ¡Ay! El aplauso muchachos, el aplauso, el aplauso, el aplauso No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado el mal sabor Me he quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás confesaré Que nadie me quitaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado el mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás confesaré Que nadie me quitaré No me vuelvo a enamorar Y te juro mi amor Jamás me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Me ha dejado el mal sabor Me ha dejado el mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás confesaré Nadie me quitaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Saludos a mi compa Jorge Que se haga su grupo Los jalados Un grupo de coches Ya ves Tantos errores Tantos malos entendidos Porque te amo Porque te amo Me porto bien Con la de mi Lo que hago bien Siempre te parece Más Ya ves Tú me reclamas Esas cosas que no hago Y lo que hago Y lo que hago Tú jamás Te has enterado Quieres quererte Amistades Si te amo Por mis defectos La señora perfecta se va Por mis defectos Quieres ser libre Y ande en busca de pretextos Quieres que falle Para darle la razón Por mis defectos Con mis defectos Voy a llegar Al final de la montaña Igual que yo Te amo a ti Alguien me ama Por mis defectos También merece Oportunidad Lo que para tus ojos Son defectos Para alguien más No lo serás Saludos a la gente De Guadalajara De León, Guanajuato De Puebla De Puebla De Puebla Y todo el estado De Guanajuato Por mis defectos La señora perfecta se va Por mis defectos Quieres ser libre Y ande en busca de pretextos Quieres que falle Para darle la razón Por mis defectos Por mis defectos Pude llegar Al final de la montaña Igual que yo Igual que yo Te amo a ti Alguien me ama Por mis defectos También merezco Oportunidad Lo que para tus ojos Son defectos Para alguien más Para alguien más No lo serás No lo serás Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil Para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años Como soy De todo mundo Tienes la atención Estás rebosante De alegría Y yo Te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día Como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Iluminaste mi hogar Con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino que has de andar Que no tengas que llorar Corazoncito mío En mis brazos En mis brazos un día Te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy te tengo todavía Bailarás conmigo Fue el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía No me gustaría No me gustaría ¡Suscríbete al canal! 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 Y llorando me pregunta, ¿dónde está mi mamita? Tu madre ya está en el cielo, Dios se la quiso llevar Decidió prender su vida y lo gritó sin dudar Mejor que viva mi niño, doy mi vida en su lugar Cuando el doctor me pregunta, Señor, ¿cuál es su opinión? Le dije, quiero a mi esposa, salme y véndela, por favor Después me fui con mi esposa y al mirarme se sonrió Música Amorcito de mi vida, esto no tiene remedio Te encargo mucho a mis hijos, brindales paz y consuelo Recuérdales que su mami los cuidará desde el cielo Las tardes me traen recuerdos, hasta me pongo a llorar Al ver mis hijos jugando, dicen que te oyen hablar Y que les dices, hijitos, cuiden mucho a su papá Tres niños y un hombre triste, con flores van a adornar La tumba de una gran madre, que siempre recordarás Música Y yo por mi parte de mi vida, nunca te voy a olvidar Yo por mi parte de mi vida, nunca te voy a olvidar Y yo desde el cielo, nunca te voy a olvidar A ti y a mis hijos, amor mío Y yo desde el cielo, nunca te voy a olvidar Música Muchas gracias, don Gabriel, por toda tu música Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Y nunca más dejarnos Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que tú nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Ay amor Dices que me quieres mucho Y me tienes trabajando Por eso aún estoy En el lugar de siempre En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Y con la misma gente Para que tú al volver Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez De mi De mi De mi De mi tú te has olvidado De mi De mi De mi Se me escapa de las manos Tu amor Presiento el adiós Y temo lo que pasará Esta fría tu presencia, mi amor Se pega en tu voz Estoy empezando a extrañar Se te va la vida Empezar Y es como quieres soñar Eres un mal sueño y quiero despertar Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así No sé cómo puedes mirar Me derrubas el castillo de amor Y un golpe mortal Tan fácil sin ti tú viajeras Y yo que te amo Yo que te amo, amor Y yo que te amo Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así Tú no eres así No sé cómo puedes cambiar Me derrubas el castillo de amor Y un golpe mortal Tan fácil sin ti tú viajeras Y yo que te amo, amor Y yo que te amo, amor Y yo que te amo, amor 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 ¿Tienes que alguno de los dos ya esté casado? Durmiendo en el hogar equivocado ¿Tienes que también te han preguntado? Si exististe a alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura Por tantos años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por último Tú dices ¡Arriba los enamorados! Vamos a cantarle una vez más a todos juntos Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento Me siento Me acuesto Me siento 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 Hacer el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy bien el sol ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Un abrazo para ustedes Muchas gracias Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua Que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza Es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta De elegirte para estar siempre con mí Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Y es que tu belleza Es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta De elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti ¡Qué ingrata! ¡Igrata! 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 Vieja mendiga, malagradecida, hipócrita, falsa, perversa Pero cómo te quiero mamacita Que después de haberte dado ¡Duro! 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 ¡Duro mi Alex! Y hasta por debajo de la lengua ¡Hasta el tronco chiquitita! Y como dijo don Antonio Aguilar Y arriba Zacatecas Vieja, mi caballo, mi caballo, mi caballo Vieja, yo tanto que quiero mis caballos Y tú los tiras, mendiga Lo más bello de mi vida Y hoy no quieres saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes O otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Que buena suerte Que lo disfrute Que lo disfrute Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo No sé si te olvidaré Más allá de mí Más allá de mí Que lo disfrute 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 Dicen la Josefina, tiene su pelo color café Es una linda morena y de su hermosura me enamoré En una noche de luna a dar la vuelta yo la invité Y a la hora de los besitos chicos sus dos de que me llevé Y a la hora de los besitos chicos sus dos de que me llevé ¿Por qué? ¿Por qué? Ponchito dinos por qué Pues porque la Josefina era José ¿Por qué? ¿Por qué? Ponchito dinos por qué Pues porque la Josefina era José Estaba yo muy contento por la conquista que me aventé Pero debo de admitirlo terriblemente me equivoqué A la hora de los besitos te lo confieso me emocioné Pero le bajé la mano ya se imaginan lo que encontré Pero le bajé la mano ya se imaginan lo que encontré ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ponchito dinos qué fue Pues fue que la Josefina era José ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ponchito dinos qué fue Pues fue que la Josefina era José ¡Ven! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué vienes ahí Joséfina? ¡Dios mío santo! ¡Ay ven papá ven! ¡Esto fue de cita mi pichoncito! ¡Ven ándale! ¡Pichoncito nada más! ¡Espérate! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ponchito dinos qué fue Pues fue que la Josefina era José ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ponchito dinos qué fue Pues fue que la Josefina era José ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ponchito dinos qué fue Pues fue que la Josefina era José ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ponchito dinos qué fue Pues fue que la Josefina era José Se pierde o se gana en el amor Y yo perdí porque de ti me he enamorado Y enamorarme solo me causó dolor Tú no le entiendes Hasta más No habrá nadie que te quiera como yo No existirá quien a pesar de haberlo hechido pedazos Su corazón siga latiendo por tu amor Si lo pidieras hoy estaría entre tus brazos Estoy consciente que quererte me hace daño Pero entre los tiempos más Más te seguiré extrañando ¿Qué puedo hacer para no llorar por ti? Para arrancar tu recuerdo de mi alma Para olvidar lo que me hiciste sufrir Mis días ya no he podido querer calmar Son los recuerdos bonitos Dejan en mi alma Porque si no puedo olvidarte Ya no voy a llorar al recordarte ¿Qué voy a hacer para no llorar por ti? Para arrancar tu recuerdo de mi alma Para olvidar lo que me hiciste sufrir Mis días ya no he podido querer calmar Solo recuerdos bonitos Solo recuerdos bonitos Dejan en mi alma Porque si no puedo olvidarte Porque si no puedo olvidarte Ya no voy a llorar Al recordarte Al recordarte Y pensar que no has de volver nunca El cariño que perdí El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mí Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me apena es de sufrir Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mi vida Y pensar que no has de volver Y pensar que no has de volver nunca Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mi vida ¡Ay! ¡Y si suena! ¡Luna adictiva! Y lo mejor de todos ¡Princes! 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 Disfruta engañar Acostarme con él También de la calle Y del cuerpo es más bello Disfruta en su cuerpo Sin rendimiento De la posición Que excelente es momento Disfruta el espejo Para ver sus gestos Disfruta en sus labios Mordiendo los mios Tenía muchas ganas de meterme en líos Disfruta escuchar cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba pensando Disfruta lo rico que le estaba pasando Disfruta engañarte en el mejor optar Disfruta amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfruta engañarte para hacer justicia Que bueno que ya me llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esas princesas Las que siempre serán Y lo seguirá haciendo chiquitita ¡Adi, viejo! Disfruta engañarte y no olvido la fecha Porque al cien por ciento quedo satisfecha Disfruta sus gestos en esa carita Y dijo en voz alta que necesita disfrutar su experiencia Y que no se limita ¡Vamos todos! Disfruta engañarte ¡Ven, mejor optar! Disfruta amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfruta engañarte para hacer justicia Que bueno que ya nos llegó la noticia Disfruta mi encuentro con esas princesas Las que siempre serán Tu dolor de cabeza Disfruta engañarte Disfruta engañarte bị ¡Gracias! 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 ¡Alguien! ¡Gracias! La desliza, a veces solitario, loco y enamoradizo, el corazón, el corazón, el corazón, el fantasía soñarás, deseoso de caricias, con el alma enamorada. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, de verdad que estén de maravilla. Y bueno, antes de decir más, invitarles a que compartan esta transmisión, mi estimado Lalo. Claro que sí, los invitamos a que compartan este video. Estamos totalmente en vivo para ti. Por favor, utilizando el hashtag, me quedo en casa con mis pequeños. Mi Ando, debido a la contingencia que estamos viviendo, a este problema mundial, en esta ocasión, Pequeños Musical, queremos llevarles algo especial a casa. Que se sientan con nosotros un ratito y lo hacemos desde Guadalajara, Jalisco, hasta tu casa. Pequeños Musical, totalmente en vivo para ti. Es el showcase para todos nuestros fans, especialmente. Y bueno, Pequeños Musical, por favor, un aplauso para esta gente que nos está viendo, o que está batallando, en todos los aspectos. ¡Bienvenidos, pequeños, musical! Tembla mi cuerpo al verla, la mira en cada estrella. En lo poco que duermo, yo me sueño con ella y es que me faltan las palabras para poder hablarle. Y sepa bien que yo, solo por ella, solo por ella, soy romántico y curante. Mi corazón decido, a veces solitario, con tu y enamoradizo. De corazón poero y fantasías soñadas Deseoso de caricias con el alma enamorada Con el alma enamorada Amor 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 Mucho cariño Con el alma enamorada Hay de las canciones más nuevas de La Edictiva para ustedes Se llaman escondidos Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Podrás cambiar de nombre, de patria y de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu modo Pero por más que borres, que limpies, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los pies lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir a escondidas Cubre con mil caretas la vida vivida Pero por más que corras, que huyas, que cubras La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los pies lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir a escondidas Cubre con mil caretas Cubre con mil caretas la vida vivida Pero por más que corras, que huyas, que cubras La huella de mis besos La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los pies lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Ahí me dices que ya no me quieres, que estás decidida Que te marchas, que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en mi pecho una muy grande herida Moriré por tu amor, querida mía Yo te pido que no te me vayas, mientras tenga vida En mi lecho de muerte, concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas, me dejes dormido Que me des de tu dulce veneno, tan solo te pido Veneno, dulce veneno Veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno 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 Para mí sí tiene sentido Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decir que al momento Te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Tanto tiempo que nos faltó Para decirte cuánto te amo Arre macho Que difícil es hablarte y tu no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decir que al momento te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si tú me necesitas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.